Hace un año de la explosión, maldita, dejó muertes y heridas, Tarragona tembló. Las promesas se las ha llevado el viento, solo vergüenza y silencio después de aquella explosión. No hay peor insulto que este gran desprecio, merecemos un respeto, queremos vivir en paz. Donde está el control de toda esa calaña que nos enferma y que nos mata, para ellos ganar más, ganar más. Después de un año hay un mutismo que duele, y nuestro miedo ya no sale por la tele. Nada ha cambiado, no se escuecen las muertes, y el silencio de aquella explosión. Hay obreros dejados a su suerte, y las empresas van ganando billetes. No nos defienden políticos ni jueces, nos ahoga la contaminación. Y encima enferma una mayoría, huele raro muchos días, ya en el aire no hay control. Que analicen todo lo que respiramos, porque el semen es tan malo, porque hay gente que murió. Tarragona quiere estar tranquila, no queremos pesadillas, ni más contaminación. Que analicen el aire, que se respira, que no mientan y que nos digan que pongan solución. Después de un año hay un mutismo que duele, y nuestro miedo no sale por la tele. Nada ha cambiado, no se escuecen las muertes, y el silencio después de la explosión. Ahí hay currantes dejados a su suerte, y las empresas van ganando billetes. No nos defienden políticos ni jueces, nos ahoga la contaminación. Después de un año hay un mutismo que duele, y nuestro miedo no sale por la tele. Nada ha cambiado, no se escuecen las muertes, y el silencio después de la explosión. Ahí hay currantes dejados a su suerte, y las empresas van ganando billetes. No nos defienden políticos ni jueces, nos ahoga la contaminación. Después de un año hay un mutismo que duele. Gracias. 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 Gracias.